Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 19 de diciembre del año 2013, sesión extraordinaria. Señorita Secretaria General, se va a hacer pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero, un reglamentario, damos por instalada la sesión. Y vamos a... no tenemos actas para aprobar, ¿no? No, señor alcalde. Orden del día. Muy bien, vamos entonces, no sé si hay algún informe. No hay informes. Señor Silva Nano no quiere hacer un informe. No, no. Muy bien. Pero señor... ¿Algo en el despacho? Algo pertinente, regidora, sobre el tema. ¿Sobre el tema? Sobre la cuestión de la municipalidad. Ah, sí. No se preocupe. Ya, ok. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, regidores, funcionarios. No, el único tema era que quería mandarle un saludo a todos los vecinos y a todos los trabajadores de este municipio, a todo el consejo, por el día 25, día del niño, que llegan, del niño Jesús y que veo, que creo que debería ser de paz y bien para todos los peruanos, en especial para todos los miraflorinos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. No tenemos más en mesa, entonces vamos a pasar ahora sí a la orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, ascendente a la suma de 157.372.363 nuevos soles. Para el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, al debate. Si no hay debate, tengo que mencionar que esto viene con los dictámenes del caso. Estoy apreciando que existen. Esto ha sido ampliamente debatido. Todos los dictámenes vienen con unanimidad. Y presumo que esa va a ser la forma como se va a votar. Sin embargo, pregunto cuál es el sentido que le quieren dar. Aquellos que aprueben el proyecto institucional, sirvanse manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. No habiendo más puntos que tratar, vamos a pedir la exoneración de la aprobación del acta para su ejecución inmediata. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.